Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión por fin a Suffer the Night, el juego completo, ha salido hoy mismito Sufrir la noche, traje la demo por aquí por el canal hace bastante y pues ahora tenía ganitas de traer el juego completo Ya lo sabéis, si no lo sabéis os lo comento, a mi el juego cuando lo jugué me recordó muchísimo a la peli de Babadoc No sé si lo habéis visto, así que vamos al lío, a ver qué tal, decís que eso os mola, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo, problema, por cierto mirad los ojos ahí que nos acechan por la izquierda Problema el de siempre, traducido en alemán, traducido en chino, traducido en chino tradicional, traducido en inglés, no traducido en español Creo que conviene que lo diga, vale, para que lo tengáis en cuenta y por supuesto lo voy a seguir diciendo en cada juego Que traduzcan en todos los idiomas mundiales, menos en el español, para mi eso es un punto negativo para cualquier juego Así que sin más, vamos al lío, ya a ver qué tal, empezamos una partida y les voy Tengo ya aquí el móvil para traducir, ready Dice, debo de haberme quedado dormida, adiós, la tormenta realmente está aumentando Una de mis chaquetas favoritas, me encanta Incluso más que... El suíter es... Debería revisar la radio para recibir alguna autorización de la tormenta Vale, ¿dónde tenemos la radio? Dice que le mola más que incluso lo que lleva puesto, esa chaqueta Vale, dice que revise primero la radio, pero ¿dónde tienes la radio? ¡Hija mía! Esto es una lámpara ¿Estoy ciego o...? O no hay radio ¿Vale? Aquí Esto es una misión de emergencia, no es un test El pueblo de Sleepy Woods, de la montaña de Sleepy Woods, tiene un problema de luz debido a la tormenta Y sugerimos a los residentes que se mantengan al interior de sus casas El Instituto Nacional de Meteorología dice que es una tormenta de categoría 2 Con vientos entre 74 y 87 millas por hora Y debería de parar mañana por la noche O sea, durará hasta mañana por la noche Y parece que... pues eso Que nos mantengamos pendientes a la radio para estar actualizados Vale Tengo mucha hambre Algunos huevos con tostadas Suenan bien También con un poco de café para despertarme Ok, vamos al lío ¿Qué tal si encendemos? Ahí, eso me gusta más Vale Dice... Huevos fritos y tostada Y también con algo de café Vale ¿Y dónde lo guardas, amiga mía? ¿Dónde guardas el cafelito? Vale, se está tostando Joder, qué velocidad Un plato o algo No tienes por aquí platos limpios Joder, yo qué sé dónde guarda la doña aquí las cosas, tío Las sartenes y demás Mantequilla Mantequilla Vale, lo que sigue siendo un misterio es... ¿Dónde tienes el café, hija mía? Eso sigue siendo todo un misterio Y los platos Otro misterio más La taza la vamos a necesitar Un plato Ahí, espátula Vale Vale, ¿qué más? El café, tío Pero bueno ¿Dónde guarda esta mujer el puñetero café? No sé Aquí Vale La taza ya la tengo Ya con esto sería suficiente, ¿no? Vamos a ver ¿Cuánto tarda esto en hacerlo? Ya Todavía no Vale, cuando tenga el café tengo las tostadas y los huevos... Congelados Vale Hecho Dice que ha olvidado poner la ropa sucia en la lavadora del sótano Vale Vale Va, que así está guapa, ¿eh? Vale Que vuelva a subir, me dice No puedo correr, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Habéis visto el rostro que se ha visto en la tele? Ha sido el timbre de la puerta principal ¿Quién estará aquí a estas horas y con esta tormenta? Ahora ya puedo correr ¿Quién ha dejado esta carta aquí? Para Stacy Un sello con un sombrero Sorpresa Comper sello ¿Un disquete? ¿De dónde viene esto? No hay nadie en la puerta Vale Dice que utilice el disquete en el ordenador de arriba Ahí va Enter para empezar Tu pesadilla acaba de empezar El péndulo retorcido del destino ahora oscila Te despiertas sobre piedra fría y mojada El aire es húmedo Un olor empalagoso llena tus fosas nasales Está oscuro Apenas puedes distinguir tu entorno Al uno nos levantamos Te pones de pie lentamente Mientras lo haces se siente un pinchazo agudo en todo tu cráneo Y tu visión se vuelve borrosa Luego se vuelve a enfocar Está en una especie de caverna o cueva No parece haber otro camino a seguir Que no sea un pequeño espacio entre dos rocas enormes Es lo suficientemente ancho como para gatear Vale Al uno Gateamos Al tres revisamos Y al cuatro utilizamos objeto Como no tenemos objeto vamos a buscar Y no se encontró nada Con lo cual pasamos a gatas Emerges del espacio de acceso a una gran cueva Está casi completamente oscuro Con la excepción de una sola luz Que brilla desde la pared de un acantilado Notas una escalera de tijera Tallada en la piedra de la cara del acantilado Vamos a buscar Aquí no se encontró nada Al uno escalamos Al dos regresamos Vale, así que escalaríamos Llegas a la cima Una vieja antorcha de metal Cuelga de la pared Su llama parpadea Y se balancea Cuando la brisa sopla desde el camino El innegable olor A podredumbre Se hace más fuerte Vamos a buscar Y no fue encontrado nada Con lo cual Avanzamos Entras en un gran mausoleo abierto Sus cámaras están vacías Excepto Que está rodeado de velas de cera fresca Un solo ataúd con poca luz Se encuentra en el centro de la habitación El olor acre Parece estar en su punto más fuerte aquí A su derecha Hay una gran puerta doble de madera Vale, ir derecha Regresar Buscar Buscamos Y encontramos algo Abres la tapa del ataúd Inmediatamente te invaden las náuseas por el hedor grotesco Dentro está el cadáver de un hombre Su rostro y su pecho han sido comidos hasta los huesos por gusanos Mientras buscan el ataúd Y el cuerpo Notas una llave vieja en una de sus manos Apartando con disgusto cada dedo de su mano Inducida por el rigor mortis Coges la llave La llave fue añadida a tu inventario Si busco No se encontró nada más Podemos ir derecha Regresar Utilizar objeto Utilizar objeto No se puede usar ninguno Así que Derecha Dos antorchas iluminan la gran puerta de madera Que bloquea tu camino Intentas abrirlo Pero está bloqueado Se requiere una llave Vale Pues vamos en el primer lugar a buscar No se encontró nada Y ahora lo que vamos a hacer es usar objeto Utilizas la llave para abrir la puerta Y el camino Parece que gira a la derecha Volvemos a buscar Y no hay nada Con lo cual Derecha Uhhh La luz Mierda Doble la esquina Hacia otro paseo largo Antorchas iluminan el camino A lo largo del camino angosto Justo cuando investigas los alrededores Un grito desgarrador resuena en las paredes Hacia ti Vale En primer lugar Vamos a buscar Y no fue encontrado nada Con lo cual lo único que podemos hacer es A avanzar Continuando por el camino En el camino te encuentras con un pequeño sepulcro En su interior se encuentran dos pequeños ataúdes Han sido clavados y cerrados Telarañas y velas ensucian los alrededores Una pequeña urna de arcilla se encuentra en la esquina junto a uno de los ataúdes Buscar Revisas el interior de la urna Esperando encontrar algo Pero dentro la luz capta un destello algo brillante que se refleja Entras y encuentras un encendedor antiguo En el que hay una Rayado una pequeña inscripción Tal vez use una reliquia familiar Aplicas presión a la rueda De chispa que golpea el pedernal Y enciende la mecha vieja Sorprendentemente todavía funciona Se agregó un encendedor a su inventario Vale Vamos a volver A ver un momento Avanzamos Y si usamos el objeto aquí No me deja Con lo cual Seguimos Dice Intentas seguir Pero el camino que hay delante Está lleno de oscuridad Así que lo que hacemos es usar objeto Utilizas el ¿Qué ha sido eso? Ha sonido como una explosión Se acaba de ir toda la corriente Cojonudo ¿Y ahora qué? Investiga de dónde viene el sonido Parece que el transformador Ha estallado Tengo que encender El generador de reserva En el sótano Y reiniciar la caja de fusibles Vale Mierda Olvidé Repostar el generador La última vez que lo limpie Debe de haber algo de Combustible En la casa del barco Vale Pues hay que llegar fuera Y cogerlo Pillando una linterna Del garaje Antes Dice Juraría que dejé La llave del garaje En el baño La última vez que me di una ducha Vale ¿Y el baño? ¿Está dónde? Aquí arriba Supongo ¿Habéis visto eso? Dice Mierda Creo que ha explotado un fusible Esa bombilla es una tostada Llave del garaje Algo me acecha Vale Ya está Ahí Esto más negro Voy a ir a la casa del barco Detrás Allí hay algo de combustible Que podría usar con el generador Vale Menudo bombazo Ha pegado eso Joder No Astagolate No No Necesito, vale, necesito la lata de gasolina para transferir el combustible. Creo que la dejé en el muelle. Aquí está. Está vacía, tengo que rellenarla. Hay una bomba de combustible dentro de la casa del barco. Ahora puedo reiniciar el generador de reserva. Debería regresar al sótano. Vale. Vamos allá. Qué pelaco llevo, Julio. Madre mía. Acabo de ver ahora. Los de siempre, ¿no? Además, el fusible que ha estallado. Se trasca la majedia. Ahora tengo que reiniciar el circuito electrónico y eso debería de traer otra vez la corriente. Ahora debería de funcionar la corriente. Subiré. Y llamaré a los del transformador o algo así. Para decir que ha estallado el transformador. La corriente es limitada, debería de... no debería encender la luz a no ser que lo necesite. ¿Qué? No hay señal. La línea está muerta. ¿La tormenta habrá también roto las líneas telefónicas? Hostias. ¿Otra vez el timbre de la puerta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien está gastándome una broma? Hola. Uy, uy, uy. Ahora sí hay alguien. Hola. ¿Quién está ahí? Hola, jovencita. Mi vehículo se ha roto... Eh... Mi vehículo se ha estropeado en la carretera ahí detrás. Quizá pueda entrar y usar su teléfono. ¿Cómo has recorrido todo el camino hasta aquí? ¿Eres tú el que ha puesto el disquete... El que ha pasado el disquete a través de la... Del hueco de las cartas? ¿Disquete? Estoy seguro de que no sé de lo que me estás hablando. Me ha respondido a mi primera pregunta. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, como verás... Tengo familia al norte. Y parece... Que tu casa es la única que se encuentra... Fuera de la carretera. Bueno, lo siento, pero las líneas telefónicas parece que están estropeadas en el área. Debido a la tormenta. Oh, ¿de verdad? Las líneas telefónicas están muertas. Eh, como... Las líneas telefónicas están muertas, me dices. Bueno, quizá puedo entrar y secarme de la tormenta. Dios, como sonríe. Qué mal rollo. No estoy en el negocio de dejar entrar a desconocidos en mi casa. Lo siento, pero no puedes entrar. Muy bien, Stacy. Encontraré la manera de entrar. Hostia. Qué mal rollo da, tío, ¿eh? Dios. Dios. ¿Qué narices está ocurriendo? ¿Cómo sabe ese extraño mi nombre? Teléfono. Suena aquí, ¿no? ¿Es el de arriba? Suena por aquí. Supongo que es el de arriba. Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Hola, Stacy. Stacy. Maldito enfermo. ¿Por qué estás haciendo esto? Quiero que acabes mi juego, Stacy. Te quiero proponer un trato. Si acabas el juego, te dejaré sola. No estoy jugando tu estúpido juego, bastardo. Te advierto. Déjame sola. Tengo un arma. Sé que estás mintiendo, Stacy. Ahora acaba el juego o entraré y te despellejaré viva. Continúa jugando el juego en el ordenador. Uf, que yuyu. Vamos allá. Usando el encendedor se ilumina una gran escalera frente a usted. Intenta distinguir lo que hay en la parte superior, pero está demasiado oscuro. Buscamos y no se encuentra nada, con lo cual avanzamos. Usando el encendedor llegas a la parte superior de la escalera. La luz es tenue, pero se nota que el camino continúa hacia la derecha. Buscamos y no se encuentra nada, con lo cual derecha. Entras en una habitación espaciosa con una gran mesa redonda de madera en el centro. Sobre la mesa se encuentra una pequeña caja de seguridad. Las cadenas rodean la caja y alimentan un cráneo. Bueno, sí, las cadenas rodean la caja y tienen un cráneo. Y tiene un cráneo. Su mecanismo de bloqueo se encuentra en la boca del cráneo. La habitación se divide en dos caminos. Uno bloqueado por una gran jaula de hierro. El otro abierto. Search. Y no se encuentra nada, con lo cual... Go right. Te aproximas al camino de la derecha. Delante tuya hay otra puerta doble. Esta, sospechosamente, está medio abierta. La habitación delante... No puedes alcanzar la habitación que hay delante. Search. Nada. Avanzar. Intentas proceder, pero el camino delante está muy oscuro. Así que usamos objeto. Mierda. Está en el techo. Está en el techo. Está en el techo. Usando el encendedor, iluminas el pasillo. Se extiende hacia la oscuridad. El aire está viciado. Las urnas de arcilla están esparcidas por todo el suelo. Golpeas una mientras caminas y la ceniza se eleva por los aires. Las fosas nasales y la boca se llenan a medida que lo inhalas. Lo que te provoca tos. No se encuentra nada. Avanzar. Hostia. ¡Ay, Dios! Continuando por el pasillo oscuro, te topas con una vista monstruosa. El cadáver de un hombre cuelga de la pared encadenado algún tipo de dispositivo de tortura. La máquina tiene engranajes giratorios que han triturado la mitad inferior de su cuerpo hasta convertirla en pulpa. Verlo hace que se te hiele la sangre. Algo sobresale del abdomen del hombre, pero está alojado demasiado profundo para distinguirlo. El pasillo sigue recto. Alcanzas el abdomen del cadáver y su cavidad torácica. Al hacerlo, pedazos de carne y órganos caen del cadáver y se esparcen por el suelo. Superando las ganas de vomitar, finalmente agarras el objeto con firmeza y lo sacas. Es una extraña llave hecha de hueso. En la parte superior se ha tallado una calavera. Llave de calavera agregada a tu inventario. No se encontró nada más. Vale, podemos avanzar. Me ha dicho que vuelva hacia atrás. He escuchado go back. Llegas al final del pasillo y encuentras una gran ventana. Las barras de hierro cubren la ventana y no permiten escapar. Te asomas con la esperanza de encontrar algún signo de vida, pero no ves nada excepto la luna. Una jaula de patíbulo está a su izquierda detrás de ella. El camino continúa. Vale, search, nada. Vamos a ir a la izquierda. Después de doblar la esquina llegas a un callejón sin salida. Un enorme brasero se encuentra entre dos pilares. Dos anillos de metal se elevan desde la parte superior con velas de cera unidas por todas partes. Y eso no sé qué dice. Lo del final no sé qué dice. Vale, search. Cuando inspeccionas el brasero ves que hay un espacio estrecho detrás de él. Arrastras el brasero para ver qué es lo que hay detrás. El área de acceso parece ser estrecha y oscura, pero suficientemente espaciosa para que quepa en 10. Vale, vamos a pasar. Entras dentro del pasaje. Sus muros te dan claustrofobia. Delante puedes ver la salida. Vamos a buscar. Vale, vamos a volver hacia atrás. Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ir hacia atrás. No puedo ir hacia atrás. No me deja. Vale, pues avanzamos. ¡Joder! Eso ha sido un cristal rompiéndose. ¿Habrá entrado? ¿Sonó? Como si viniese de abajo. ¿Qué suena? La tele de abajo, ¿no? Ojo. Aquí rompió. Ese loco está jugando conmigo. Tengo que poner barricadas en esta ventana. Hay un martillo y algunas tablas de madera en el garaje. Que mal rollo. Así que me mantenga a salvo todo el rato. Corre. No ha entrado porque no ha querido aún. Esto debería de valer. Debería de poner barricadas en toda esta ventana si tuviese madera. Y así no entraría. Ahora hay que volver al juego. Sales del espacio, arrastras y entras en una cámara. Una pequeña mesa está a su derecha. En ella hay pequeñas velas y lo que parecen huesos humanos. A su izquierda hay un pequeño tramo de escaleras que conducen a una habitación cerrada. La entrada está abierta de par en par. Search. Buscas la habitación y te aproximas a la mesa. Ves algunas cuerdas entre el desorden. Puede ser útil por lo que decides tomarlo. La cuerda fue añadida a su inventario. Vale. Nada más. Pues iríamos a la izquierda. Una cama plana de madera se encuentra dentro de la habitación cerrada. Eslabones de cadena y puños de hierro cuelgan de la pared. El olor fétido de las aguas residuales, sin tratar, proviene de un agujero en el suelo a la izquierda. Buscar. Nada. Usar objeto. Aseguras la cuerda a la cama de madera con un nudo. Si quieres, ahora puedes descender por el desagüe de la alcantarilla. Sin embargo, el olor es muy poco atractivo. Bajar. Bajas la cuerda hasta que estás en la base del desagüe. Cuando saltas al suelo, te salpicas en una capa de aguas residuales viscosas. De repente, tienes arcadas. Empiezas a tener arcadas y finalmente vomitas. Recuperas la compostura y miras a tu alrededor, notando un camino al frente. Search. Pues avanzamos. Me acaba de hacer una foto de esta vaina. Hostia, chaval. Flipa. Que mal rollo, tú. Avanzando por el desagüe llegas a una esquina. El camino continúa por tu izquierda. Buscamos. Y nada, pues izquierda. Entras en una habitación circular. Hay una escalera que conduce hacia arriba. Ves un cuerpo flotando en las aguas residuales que está cubierto con túnicas negras. Se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Su rostro solo es parcialmente visible. Parece obsesionado contigo con sus brillantes ojos amarillos. Buscar. Joder, qué mal rollo. Acercándote al cadáver con cautela, lo empujas para darle la vuelta. Mientras lo haces, cobra vida con un seguido sangriento. Carga contra ti, cortando con uñas como garras. Evade los ataques iniciales. Pero luego sientes la intensa quemadura de un corte y la carne abierta. Corres hacia atrás antes de desaparecer por los escalones. Vale, o sea, huye, ¿no? Vamos a buscar. Nada. Seguimos. Mi linterna no funciona. Se ha abierto el armario, tú. ¡Oh, Dios! Firma el libro. Dice que el loco ha debido de hacer este agujero mientras ella estaba abajo. Que firme el libro. Ha hecho un boquete a través del muro que da el armario. Dice que no debe de ser humano. ¿De verdad lo crees? Yo pensaba que sí, lo era. Empiezas a subir las escaleras. A medida que te mueves, la sangre comienza a brotar de la herida que te hizo esa cosa. Las antorchas iluminan la escalera, pero la parte superior está completamente oscura. Vale, buscamos, nada. Avanzamos. Está oscuro, así que usamos el mechero. El mechero ilumina tus alrededores. Das un paso atrás, ya que delante tú ya tienes un muro de huesos. Parece que estás en una catacumba. Puedes ver que el camino continúa a tu izquierda detrás de algunas telarañas. No se encuentra nada. Avanzamos. Das la vuelta a la esquina y entras en una gran sala. Cuatro pilares se encierran en un enorme pozo al que se puede llegar por un corto tramo de escaleras. El agua del pozo tiene un olor repulsivo. El techo tiene un agujero a través del cual brilla la luz de la luna. Un pasaje estrecho está a la izquierda. Buscamos. Y encontramos algo. Llegas a la barandilla. A medida que te acercas al pozo examinas el agua. Observas un objeto esférico que brilla con tonos amarillos y rojos. Casi parece rogarte que lo saques del agua fangosa. Empiezas a experimentar un anhelo antinatural de agarrarlo. Alcanzas el extraño orbe. Justo cuando lo haces, la criatura con túnica emerge de las profundidades. Su rostro se retorció con una horrible mueca. Comienza a levantar los brazos con el orbe en la mano. Casi como si estuviera haciendo una ofrenda. Obsesionado con el orbe, no puedes evitar arrebatárselo. La criatura se hunde lentamente en el abismo. Orbe extraño fue agregado a su inventario. Nada más. Seguimos. Calaveras y huesos colocados cuidadosamente en un patrón macabro ensucian los pequeños pasillos. Al final, un brasero se sienta. Su llama encendida como un faro. Buscar nada. Y avanzamos. Mira detrás de ti, dice el huevo. Dios, creo que me estoy volviendo loca. Llegas a un callejón sin salida. Dos braseros iluminan un par de esqueletos vestidos con túnicas negras. Desde el suelo se levanta una estatua dorada de tres manos. Sus dedos están posicionados como si estuviera sosteniendo algo. Pero está vacía. Buscar, vale. Pues usar objeto, el orbe será. Colocas el extraño orbe en la mano dorada. Cuando lo haces, se hunde ligeramente en el suelo. Un crujido comienza y se intensifica. Una gran losa de piedra redonda comienza a elevarse. Por un breve momento, el polvo y los escombros llenan el aire. Lo que hace que sea difícil ver. Cuando se asienta, se da cuenta de que ha revelado un nuevo pasaje. Buscar. Nada. Avanzamos. Adentrándote más en las catacumbas, te acercas a dos monumentos en forma de pirámide. En toda su extensión están adornados con hileras de calaveras y huesos. Una estatua solitaria, más atrás, es seguida por dos monumentos más. Hostias. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esto. Llegas ante una estatua dorada de una persona vestida con túnicas y sosteniendo una palangana cobal. Una palangana oval. La cámara está iluminada por un enorme candelabro construido con numerosos huesos. El camino continúa a la derecha. Buscar. Samina es la estatua reluciente. La palangana tiene una escritura grabada en ella. Se lee. La sangre es el vínculo, la hoja es la llave. Se debe hacer una ofrenda. Vale. Lo seguimos. Una escalera de caracol se encuentra al doblar la esquina. Sus escalones están iluminados. Se han excavado tumbas a la derecha e izquierda en las paredes. Granos y huesos cubren la pared detrás de las escaleras. Por aquí subiríamos. Sube las escaleras y llegas a la cima. Buscando en tu entorno ves un gran pasaje a tu derecha. A su izquierda, grandes candelabros hechos de huesos. Justo enfrente hay un balcón que mira hacia la estatua dorada. Buscar nada. Avanzamos. Te aproximas hacia el pasaje y ves que está bloqueado por una puerta de metal. Parece que una palanca está al lado de la puerta, en la pared. Empiezas a girar la palanca y la puerta comienza a levantarse. Continúas a través del pasaje. Estaba al lado, Julio. Al final del pasaje ves un par de puertas dobles. La luz brilla a través de los límites de la puerta. La presionas un poco y te das cuenta de que está abierta. Empujas las puertas y te encuentras en un entorno familiar. Un gran pozo de fuego ilumina la habitación y puedes ver que estás de vuelta a la habitación con el cofre de la calavera. Sin embargo, ahora estás en el lado opuesto, dentro de la jaula de hierro. La puerta de la jaula de metal ahora está desbloqueada y te aproximas al cofre de la calavera. Las puertas a tu derecha siguen bloqueadas y no se pueden abrir. Parece que has llegado al final del camino. Vamos a utilizar objeto. Usamos la llave en el cofre para encontrar. Giras la llave extraña después de insertarla dentro de la boca del cráneo. El cofre se desbloquea con un clic mecánico. Descubres una cuchilla en el interior. Puedes ver que está cubierta de escrituras y símbolos extraños mientras brilla en la luz. Sientes que caes en trance mientras lo inspeccionas. Es absolutamente hermosa. Daga extraña añadida a tu inventario. Pues ahora lo que vamos a hacer es volver hacia atrás. Volver hacia atrás. Volver hacia atrás. Volver hacia atrás. Aquí. Usamos objeto. Nos cortamos. Te haces un corte en la palma de la mano izquierda con la peculiar hoja. Apretando la herida abierta, extiendes la mano sobre la palangana. La palangana comienza a acumular sangre. Mientras lo hace, se puede escuchar el sonido de los engranajes girando. Pero no está claro de dónde viene. Buscas en el área e intentas localizar la fuente del sonido. Notas que ha aparecido un camino angosto donde una vez hubo una lápida. Te abres camino a la fuerza y notas una escalera en la distancia. A medida que te acercas a los escalones, notas que están tallados en mármol fino. Escuchas los engranajes girando una vez más. La lápida reaparece, bloqueando el camino de regreso. Subiendo los escalones, entras en una habitación oscura. Docenas de velas encendidas están esparcidas por todo el suelo. Su luz se refleja en el suelo de mármol y granito pulido. Y los pilares de granito pulido. Un escalofrío de repente se dispara por la columna como... Así como el espacio que es inquietamente silencioso. Solo puedo ir hacia adelante. Avanzando más en la habitación te encuentras en su centro. Puedes ver una mesa y algunas formas oscuras en la distancia. Intentas usar el encendedor que encontraste, pero el combustible se ha gastado. Tu corazón comienza a acelerarse y comienzas a experimentar una creciente sensación de temor. Te acercas a la mesa y encima hay unas velas y un libro solitario con una pluma. Una figura con traje negro y sombrero de copa está sentada en la mesa. Sus manos parecen estar equipadas con guantes que tienen cuchillas en cada dedo. Su cabeza está inclinada hacia el lado sobre la mesa y su rostro no tiene expresión. Los esqueletos vestidos con túnicas en varias poses rodean la figura. Examinas el libro. Portada presenta un extraño símbolo y está encuadernada en piel. Se utiliza una impresionante pluma verde azulado para hacer la pluma. Se introduce en un plumín con un grabado complejo. La figura en la silla parece permanece inmóvil. Abrís libro. Uh, se ha levantado. Se suelta la correa de cuero que sujeta al libro cerrado. El libro se abre y escuchas el crujido discordante de los huesos cuando la cabeza de la figura se levanta lentamente. Te congelas de horror cuando su mirada se encuentra cara a cara con la tuya. Empieza a hablar con una voz siniestra. Por fin llegaste. Y continúa. Has completado todas las pruebas. Cogiste la llave. Entregaste el orbe. Y ofreciste la sangre. El juego está casi terminado. O sea, estamos como invocándolo yo creo. La figura indica el libro mientras afirma. Solo queda una cosa. Cuando pongas tu nombre en el libro el juego terminará. Solo necesitas hacerlo rápido. Firma para ser liberada. Stacy Liden. Firma y declara el fin del juego. Examinas el contenido de las páginas. En la página de la izquierda hay un símbolo de una luna creciente junto con una daga. También están presentes otros símbolos y texto en un idioma que no comprendes. Hay un extenso, una extensa lista de nombres en la página derecha. Cada nombre está escrito con una letra única. O sea, que ha firmado más gente. Firmar el libro. Solo me deja firmarlo. Coges la pluma y pones el nombre Stacy Liden. Continuar. Es mi casa, tú. ¿Pero qué? Parece mi casa. Parece que ese sonido viene del ático. Creo que este loco está dentro. Creo que ese loco está dentro. Se ha frito, ¿eh? Frito, frito. Hola. Claro, lo que se veía en el juego era aquí, justo esta ventana, ¿no? Creo que al hacer todo lo que hemos hecho en el juego lo hemos invocado. ¿Puede ser? Allá, ahora puede hacernos daño. Aquí está, entró por aquí. Antes quizá no, ahora ya sí. Puede hacernos daño. Bueno, la chica es pintora, como podéis notar. Dios. Mi linterna no funciona. El juego ha terminado No tengas miedo Stacy, nuestra historia solo acaba de comenzar Tú y yo crearemos un nuevo juego, juntos Esta parte era la de la demo, lo que acabamos de jugar, si mal no recuerdo Esto ya es nuevo, mi cabeza me está pinchando ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Ahora estoy dentro del juego? ¿Puede ser? Actualizados, encuentro una manera de escapar ¿Qué es esto? Estoy dentro del juego, 100%, es lo mismo, míralo Es lo mismo, estoy dentro del juego, tú ¿Qué narices es este lugar? Esto es para guardar partida, vamos a guardar Estoy dentro del juego, tú Míralo ¿Qué es ese olor? Es horrible Oh Dios, creo que me voy a poner mala ¿Una cámara? Utiliza el escáner para interactuar con objetos ocultos y caminos Los objetos que están escondidos se resaltarán en violeta O púrpura Equipar el escáner, puedes equiparlo con el espacio o con la rueda del ratón Y hay algo Objeto oculto encontrado Parche completo Una llave y un disquete Con un símbolo extraño De sal del modo búsqueda del escáner Y entra al modo lectura para leer y escuchar disquetes Cuando el escáner está equipado, presiona la E para salir del modo búsqueda Read mode Ada Brooke 1 Dice, me han arrastrado dentro de este juego Si mueres aquí, tu alma quedará atrapada dentro de estos disquetes Nuestros cuerpos fueron llevados y utilizados de maneras bizarras y mórbidas Algunos de los objetos que pueden ayudar es una máquina extraña Traen las cosas que él se llevó Cosas que pueden ayudar No estoy segura de quién lo hizo o cómo Pero no parece que tenga control sobre él Eso Aquí hay una llave Vale Nada más Hola Stacy, bienvenida a mi juego Me has mentido Acabé tu juego Y dijiste que me dejaría sola Oh Stacy La maldad está en los detalles Te dije que te dejaría sola si acababas el juego Pero no te dije qué juego Jeje Firmaste el libro Así que me perteneces ahora Tengo un dulce sufrimiento guardado para ti Bastardo, dime cómo salgo de aquí ahora ¿Quieres irte? Ja 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 No lo creo Adiós por ahora Aquí hay algo ¿Me marca algo aquí? O allí Y aquí detrás también Una carta de tarot A ver No se puede Vale Está muy oscuro para ver Debería encontrar algún tipo de luz Para continuar Por aquí no puedo ni avanzar aún Algún tipo de luz para continuar El mechero donde lo encontramos Porque no lo recuerdo No recuerdo dónde estaba el mechero Ah, dentro de la urna Justo Me marca algo ahí, tío Pero no ¿Veis? Cosa rara Ah, que se pueden encender antorchas Bueno, aquí no hay ninguna, ¿no? Aparentemente Será aquí Parece que algo encaja aquí Allá abajo hay algo Vamos en primer lugar a encender las vainas Mirad, ahora veis Aquí hay algo Ahí, ahí, ahí Otro disquete Ahora lo escuchamos Ahora lo escuchamos Nada, brutos Cada versión de su juego empieza de similar Pero se desvanece Debería Sua rendición de su juego contiene la historia de su víctima más reciente Y descubrí que la próxima iteración de la juego estaba escrito usando mi historia Cada versión de su juego comienza de manera similar pero difiere mucho Tu interpretación de su juego cuenta la historia de su víctima más reciente Descubrí indicios de que la próxima interacción del juego se estaba escribiendo usando mi historia Tantas víctimas tantas historias ¿Cuántas versiones del juego vinieron antes que yo? Vale, pues sigamos viendo Parece que algo encaja aquí Una escultura de un lobo Falta su cabeza Guardaríamos Vale Está cerrada desde el otro lado Hostias Oh mierda Ha estado cerca Hay unos ojos allí ¿Lo veis? Que yuyu Aquí que hace ¿Usa una escalera o qué? Esto es una escalera ¿No? Oh mierda Oh, sí, arrastrándome dentro de un agujero terrorífico ¿Qué estás haciendo, Stacy? Oh, eso suena mal Hostias, qué mierda Ya decía yo, qué raro que estuviésemos solos aquí Raro, raro Vale Podré quitar las tablas Hostias, esta es la chica Desagradable ¿Qué era esa cosa comiéndose ese cuerpo? ¿Esta es la chica de los audios, puede ser? Ahora lo escucho Bueno, la chica de los audios, lo que queda de ella, ¿no? Más bien Fíjate tú, qué bien Tu descenso dentro de lo depravado Solamente acaba de empezar, Stacy Los diversos restos de víctimas anteriores están a tu alrededor Aquí abajo, nada se desperdicia ¿Cuánta carne borrarás en tu búsqueda de la libertad? Buah Qué disaster Hemos cogido una parte del cuerpo Otra Otra Hay que vicarlas, ¿no? Entiendo Algo más Aquí hay algo Otra carta de tarot Tío, me pone nervioso que haya brillos por ahí Random Tío, me pone nervioso Qué rico Se está llenando ya Que no gaste luz Que está muy cara Se lo dejamos apagadito y todo De full Vale Guardaríamos Y tenemos dos discos que ver, ¿eh? Kenneth Grey 1 Los afortunados simplemente mueren. Algunas de las personas atrapadas aquí han tenido sus cuerpos retorcidos y mutilados. Sus mentes están fracturadas y corrompidas. Lo que queda es un esclavo vaciado que debe vagar por esta mazmorra en constante cambio. Para crear nuevos esclavos, buscan carne fresca y nuevas presas. Y luego Desarrollador 1. Todavía estoy descubriendo el escopo del juego, pero sé que quiero tener una inteligencia artificial artificial. Me encanta jugar juegos de Dungeon Crawler últimamente. Quizás puedo mezclarlo. Esto entiendo que es el Desarrollador original del juego, ¿no? Hablando de cómo lo desarrolló. A ver. Hoy me embarco en mi viaje de desarrollo de juegos. Decidí dar el paso y desarrollar un juego. Todavía estoy averiguando el alcance del juego, pero sé que quiero que tenga avance artificial. Avance en la inteligencia artificial. O sea, en la inteligencia artificial avanzada, vamos. He disfrutado mucho jugando a los juegos de rastreo de mazmorras últimamente. Tal vez pueda mezclar eso. Sí tiene pinta que es el mismo. El mismo Desarrollador. O sea, el Desarrollador original de este juego, vamos. Uh, mucho comilona por aquí, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Viene! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Me da, me da! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uf! Un par de mordijitos y me ha dado, ¿eh? Un par de... Sí me dio. ¡Ah! El Desarrollador 2. Me puse a trabajar en el diseño de mi rastreador de mazmorras. Debe ser enorme y dinámico. Lamentablemente no podré desarrollar completamente el universo que quiero debido a las limitaciones actuales de los medios de almacenamiento como los disquetes. Vale, no es el desarrollador real. Mi inteligente artificial es la misma. En pocas palabras, la tecnología aún no está lista. Debe haber otro método para lograr mi objetivo. O sea, este tiene pinta que es el que desarrolló este juego. O sea, el juego del juego, me refiero, donde estamos nosotros ahora moviéndonos y tal. Que se le fue de las manos la inteligencia artificial. Es decir, el tío del sombrero supongo que es la inteligencia artificial. Y desarrolló una inteligencia artificial tan avanzada, por ahí yo creo que van a ir los tiros, que es capaz de salir fuera del juego para llevar a gente dentro del juego. Lo que nos ha hecho a nosotros. Tiene pinta que va a ser eso, ¿sabes? Seguro. Seguro, seguro, amigo. Mayo. A ver, por aquí no hay antorchira. Que no hay antorchira. Que no hay antorchira. Ese tío con los pibes para los dedos ha instalado todo tipo de puzzle aquí, solo un jugo con nosotros. Nos da suficiente esperanza para seguir adelante. Tengo intentado preservarlo, pero... Estoy más fuerte y más fuerte. No quiero acabar como uno de estos criaturas aquí. Ese bicho raro, con los cuchillos en lugar de dedos, ha creado todo tipo de acertijos aquí, solo para jugar con nosotros. Él nos da la esperanza suficiente para continuar. He tratado de perseverar, pero me estoy volviendo más y más débil. No quiero terminar como una de esas criaturas aquí abajo. Tiene que haber una forma de volver al mundo real, maldita sea. Bueno, bueno, bueno. Estoy impresionado de que sigas viva, Stacy. Sí, bueno. No voy a morir aquí abajo, bastardo. Ese es el espíritu. Me encanta los que se meten en la lucha. Hace su sufrimiento mucho más disfrutable. No pierdo la esperanza, me niego a morir como los demás aquí abajo. Acabar como los demás aquí abajo. Bien Stacy, bien. Hablando de esperanza. Has llegado lejos, así que te mereces un regalo. Un arma para ayudarte en tu camino. Pero nada es gratis aquí abajo. Si eres capaz de resolver mi pequeño puzzle, el arma es tuya. Vale. Wait. Vale. alemana amarilla, triángulo tal fácil no? a ver sería mano y Vale, y por último. Qué fácil, ¿no? Easy prissy. Oye, que todos sean así, no me quejo. Pistolón. Y balitas. Ok. Nada más, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo salimos? ¿No debería haberse abierto esta puerta? Ah, que hay aquí una palanca. Yes. Yes. Perro. Otra tarjeta. Vamos viendo todo. El juego me está pareciendo un juegazo. De momento lo único negativo que puedo sacar es lo del idioma. No te voy a engañar. Muy chulo. De momento. Otro disquete y por aquí nada, ¿no? Vale, pues hacemos aquí así, así. Ada Brook 3. Este lugar está enviado con cajas. Estuve casi cortada en mitad por uno de ellos. All these traps have hidden switches that deactivate them. Use this device to reveal them. This device I have found seems to be something that was created to help us. Perhaps save us. I found more disks that seem to indicate that the maker of this device is the game's original creator. Perhaps, as a result, the monster has no control over it. Este lugar está plagado de trampas. Una de ellas casi me corta por la mitad. Todas estas trampas tienen interruptores ocultos que las desactivan. Usa este dispositivo para revelarlos. Este dispositivo que he encontrado parece ser algo que fue creado para ayudarnos a salvarnos. He encontrado más discos que parecen indicar que el fabricante de este dispositivo es el creador original del juego. Quizás, como resultado, el monstruo no tiene control sobre él. Cuidado. Hostia, sin insta-kill. Joder. No mames, güey. Puff, desde aquí. Puff. Vale, perfecto. Ya veo tu rollo. Perfecto. Malitas. Usamos esta aquí. La cabeza del lobo. Vale. Y otro audio más de aquí, mi compadre. Ahí está. Vale, vamos, a ver qué me dice. I've been sequestered for months in an effort to decrease the size of my game. I was making a little progress, so I began searching for an alternative programming language. I dug and dug and found an obscure, esoteric language called Leviathan. About it? Not much is known, but from what I understand, its inventor, Dante Lamento, said its potential was endless. The only issue is that Dante disappeared without a trace not long after publishing the language. I've been sequestered for months in an effort to decrease the size of my game. I was progressing a little, so I began searching for a alternative programming language. I came and found a dark and esoteric language called Leviathan. I don't know much about it, but from what I understand, its inventor, Dante Lamento, said that its potential was infinite. The only problem is that Dante disappeared without a trace, a little later, of publishing this language. Vale. Que puede salir mal, ¿verdad? Que puede salir malo. Que puede salir malo. Vale, a ver que perrerías me vas a hacer aquí, maquino. Hay bicho. No puedo golpear con esto también, ojo. Aquí no gasto balas. Parece súper original el juego, tío. Muy original, la verdad. Me está molando mucho. Vale. A ver, no hay... Cuidado. Por aquí parece ser que no tenemos pista. Las pistas es eso, ¿no? Azul, n-w. Vale. Verde... S... Sureste. Rosa, n-e. Noreste. Y rojo, suroeste. Estos son los pulls que me molan a mí, loco. Facilitos. Que no te hacen perder dos horas de tu tiempo. Te hacen sentir inteligente, además. Son pulls de estilo Resident Evil, ¿sabes? Felicidades Stacy, has completado la primera prueba del juego. Varios han conseguido llegar así de lejos. ¿No tienes nada mejor que hacer para molestarme? ¡Qué fiesto! ¿Sabes? Ese dispositivo que encontraste no te salvará. No puedo evitar que lo uses. Pero solo estoy empezando. Todo en este punto... Es... Un entrante de lo que tengo guardado para ti, Stacy. ¡Vete al infierno, eh... Loco. Brazo izquierdo. Ah, mira, he vuelto, ¿no? Balas. Y un momento, porque había otra más aquí, ¿no? ¿Puede ser? Vale, esto va aquí. Faltan tres. Entiendo que ese será el final, ¿no? Y cuando pongamos ahí los tres brazos. Iremos ahora a la siguiente prueba. Dios, qué miedo, ¿eh? Dios, qué miedo, ¿eh? ¡Uf! Qué miedo. Estos eran los ojos que se veían. Oh, oh. Oh, oh. Para empezar, ya te encontros aquí un... Pasadizo. Ah, mira. Por favor, inserte un token para que pueda entrar a la atracción. Tengo que hacerle un token para que pueda entrar a la atracción. Nuestro token para que pueda entrar a la atracción. Aquí está el token. ¡Lilith Blackwell, uno! Él manipulará tus pensamientos contra ti. Así que, cuidado. Manipulará tus pensamientos en tu contra, así que ten cuidado. Utilizará elementos de tu realidad en el juego que crea para ti. Usará cualquier cosa en tu contra, ya sea una idea, algo tangible o algo privado para ti. Se divierte más al verte luchar. Debes seguir luchando, no dejes que gane. Una escultura de un águila. Faltan sus alas. Gracias. Disfruta de la atracción. Una montaña rusa. Esta es tu idea de diversión, loco. Bienvenida, Stacy. El servicio no será lo mejor, pero las atracciones están para morirse. Ja, 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 ja. ¡Aguora! ¡Suscríbete! ¿Me van a soltar a esos colgados con motosierras? ¿En serio? ¡Uh! ¿Un escopetón voy a conseguir? ¡Sí, parece! ¡Suscríbete! 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 de una pieza de reina del ajedro. Trampas, ¿verdad? Hay que desactivarlas primero. Vale. Esto va a estar petado de trampa, cuidado. Ahí viene uno, dos... Ah, mira, les están matando las trampas. ¡Me mueren! Ahí está. Mierda. ¡Qué peligro! ¡Mierda! 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 morados, tío, eso no lo entiendo vale, primero rosa es que tiene un orden, vale primero rosa, luego azul luego amarillo, luego turquesa y luego verde, primero rosa luego azul esto es rojo oh shit, de frente lo paré tú primero rosa, luego azul ¿esto qué? ¿esto es rosa? sí, vale, sí es el rosa primero rosa, luego azul amarillo rosa, azul amarillo turquesa y verde turquesa ah, mierda malo este, este camino bueno problema menos mal, ah, no hay para guardar madre, qué majo esto, ¿no? menos mal será para desactivarlo, dime que sí joder, menos mal, tío complicado este, ¿eh? ahí hay un camino cara de pepino el sol, ¿verdad? vale, y ahora algo más no todo el daño se reduce indefinidamente guay todo el daño que me hacen a mí entiendo si no, si no, de guay nada vale, sería desarrollador cuatro finalmente encontré un programa simple que escribió en Leviathan cuando compilado se imprega un mensaje de Dante Lamento para aquellos que buscan respuestas a preguntas no respuestas problemas no solucionados y no plenarios mi dono a ti Leviathan te dará tu deseo esta aplicación contiene una biblioteca de syntax que puede ser usada antes de tener acceso al código de fuente he cogido algo pero no sé el qué bug ah, no, vale es como una mejora entiendo, ¿no? lo que hemos pillado por eso me apuesto que se ha reducido el daño vale los ojos los ojos he cogido una máquina que tomó la forma de una persona muy personal para mí no puedo lo harme hasta que acude a sus ojos sus ojos o sus puntos oscuros el problema es los ojos los ojos luché contra una máquina que tomó la forma de alguien muy personal para mí no pude hacerle daño hasta que le di en los ojos sus ojos son su punto débil el problema es que hace todo lo posible para protegerlos tuve que idear un método para aturdirlos el tiempo suficiente para causarles daño intenta usar sus propias trampas para aturdir a cualquier criatura a la que te enfrentes ok hostia he guardado partida por suerte esquiva tío vale vale no entiendo si daño si daño la batería pero como que si daño la batería la batería es eso no entiendo no entiendo no lo pillo no lo pillo no lo pillo no entiendo pero la batería es esto de aquí vale 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, maquinón, estoy igual como tú. Casi muero Si no es por el buffo ese Estoy muerto A casa Perro Me ha gustado mucho eso A mi me ha encantado verlo morir No todo va a ser tan fácil Seguro Estas diciéndole un rato eso ya Las alas Otra de estas Me tienen que dar las alas ¿No? Entiendo por aquí He vuelto a la entrada Pero no entiendo Solamente me dan esto ¿Ahora qué? ¿Cómo avanzo? Me falta algo ¿No? No puede ser ¿Qué hijo me dejó algo? ¿Qué hijo me dejó algo? Claro He diseñado toda esta casa de juego Solo para ti Hay muchos trucos y tratos Para que los disfrutes Date prisa Stacy No puedo esperar para ver Qué haces a continuación Vale La llave Ok Vámonos Estaba claro Tío Si es que si no No tenía cómo avanzar Estaba claro Que algo me había dejado No hay más ¿Qué hijo me dejó algo? Bajando 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 El Leviathan está demostrando ser la solución a todos mis problemas. Estoy programando a una velocidad exponencial. A veces, cuando estoy trabajando, es como si mis manos están posicionadas y están escribiendo el código antes de pensarlo. Mi sensación se está creciendo y me siento un ruso de euforia. Nunca se ha visto nada de lo que es. He empezado a escribir una biblioteca de funciones para el juego. Esta biblioteca va a aparecer como un libro dentro del juego. La regla del juego va a ser governado por este libro, que contiene todo el poder de Leviathan. Esto va a servir como el juego de MacGuffin. Para terminar el juego, el jugador va a necesitar para adquirir este libro y su poder. Leviathan está demostrando ser la solución a todos mis problemas. Estoy programando a un ritmo exponencial. A veces, cuando estoy trabajando, es casi como si mis manos estuvieran poseídas y estuvieran escribiendo el código antes de que siquiera pensara en ello. Mis sentidos intensifican y siento una oleada de euforia. Nunca había sentido nada parecido. He comenzado a escribir una biblioteca de funciones para el juego. Esta biblioteca aparecerá como un libro dentro del juego. Las reglas del juego se regirán por este libro, que contendrá todo el poder de Leviathan. Esto servirá para ser como el MacGuffin de mi juego. Para terminar el juego, el jugador deberá adquirir este libro y su poder. Ok. Cerrado. Entiendo que esta será la salida Qué divertido, qué divertido, qué divertido Cuidado Stacy No puedes salir de aquí si no prestas atención Cuidado ¿Es que hay algo? Vale Totalmente ha muerto gente aquí Qué divertido Otro buzle Qué pasa, qué pasa Cuidado que explotan ¿Vamos a ver? ¿No te vas a encontrar? ¿No? 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 Está bloqueado, o sea, atrapado, vamos. Vale, aquí hay algo. Cabeza de Cobra y otro disco más. El libro está terminado y ahora he comenzado a programar inteligencia artificial. En un sueño, he pensado, o debería decir, de un hombre de un hombre con un tallo hato y un face que se ha estrellado en el más natural. Se ha quedado en un mirado con este efecto horrible. Cuando me woke, I knew este imagen fue perfecto para mi antagonista. He ha llamado Mr. Topps. Mi experiencia con artificial intelligence ha siempre ha sido muy básico y linea. Pero con Leviathan, puedo expandir y dar vida a Mr. Topps. Se llama Mr. Topps, el del sombrero. El libro está terminado y ahora he comenzado a programar la inteligencia artificial. En un sueño, tuve un pensamiento, debería decir una visión, de un hombre extraño y pálido que usaba un sombrero alto y tenía una cara estirada de la manera más antinatural. Se limitó a mirarme con esa mirada horrible en su rostro. Cuando me desperté, supe que esta imagen era perfecta para mi antagonista. Lo he apodado Mr. Topps. Mi experiencia pasada con la inteligencia artificial siempre ha sido muy básica y lineal, pero con Leviathan puedo expandirme y dar vida a Mr. Topps. Va a ser lo que os he dicho al principio del juego, que os apostáis, locos. Creo que he pillado el hilo del juego nada más empezar, ¿sabes? O sea, la historia, vamos. Me da la sensación de que sí, ¿eh? Esto me preocupa bastante. Estos caminos... Es que no puedo parar en el centro, ¿no? Casi. Vale, eso lo desactiva, entiendo. Ven a los ojos rojos... Cuidado. 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 Cuidado... Como si fueses parcheando bugs Con esto, ¿sabes? Ojos morados Pero aquí no hay para desactivarse Bastante satisfactorio El cómo va avanzando el juego, la historia Las notas son notas cortitas, no se hacen pesadas Está bastante bien construido A mi parecer Habrá gente a la que le parezca mucho texto Pero obviamente el juego te tiene que contar la historia Me está molando La verdad Me está molando mucho Faltan azules y verdes Están por aquí Verdes Puzzles que nos hacen pesado Al revés Las armas Son bastante satisfactorias de utilizar Casi me aplasta esta mierda Vale, ya está Las balas no abundan Eso mola también Vale, y ahora ya Se nos reduce el daño Por cierto, me he dejado Por aquí Desde que se me olvide Que entiendo que ahora ya podré cogerlo ¿Verdad? ¿No? Qué curioso, ¿no? ¿Y eso? No sé cómo se pillará eso Ahí se queda Realmente son balas solo Me da igual Martillo aplastacara Ahora se viene este boss ¿Verdad? Realmente sea algún botoncito O algo como esto Lo que había atrás Para pillar esas balas Cuidao Cuidao ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video. Vale, es ahí al fondo, parece. Cuidado, cuidado. Esto te lía. Te la lía. Ya con esto desactivamos, aunque hacia atrás no tengo que ir para nada, que yo sepa. Un poco tonto, ¿no? No sé para qué me deja desactivarlo una vez pasado el recorrido. Tío, que ya no tengo que volver por aquí, ¿no? No sé. Un poco de tontería. Uh, mucha bala. Mucha balita, mis panitas. Le llamo dos horitas y veinte mins, ¿eh? El juego más largo de lo que parecía, tío. Después de haber jugado la demo, que era solo la parte de la casa. Un poco de tontería. 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 Gracias. 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 A ver. ¿Qué tenemos? ¿Algo por aquí? ¿Por allá? Bim bam. Bum bem. Bum bum. Bim bom. Yo creo que no. En principio, ¿no? Vamos, que haré otra, una movida de estas. Tengo un acertijo para ti, Stacy. ¿Qué suena como un reloj? Es más ruidoso que la pólvora y más desastroso que el confeti. Una bomba. Ja, 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 ja. Perro, me ha dejado bailando, eh. Si no llevas las mejoras ahí, palma, yo creo, eh. Las mejoras de salud. Cogemos otra carta de estas. Vale, es esta. 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 No. Vale. Esta. 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 O sea, es esta. 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 Y esta. Vale. Pues ya está. He dicho. Me faltaría una rueda de esas. Todavía, ¿no? Porque eran tres las que pedía. ¡Vámonos! 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 Es aquí. Vale, Pues estamos. Y saldríamos. y por aquí pondremos esto, balas, otra vaina de estas, y aquí ya conseguiremos entiendo la última pieza, a ver qué me dice esto some very strange things have been happening of late, hours have passed without me realising it, and I can't recall what I was doing during this time, I experienced full blackouts, and when I regained consciousness, I find whole new sections of code have been written for my game even though this keeps happening, I have an almost uncontrollable urge to continue, it's almost as if something or someone is driving me forward, a more interesting section of code written during one of these episodes pertains to Mr. Topps, the code contains a way for Mr. Topps to access the library of functions localised in the book I designed that controls the rules of the game's world with access to these functions, Mr. Topps can quite literally change the game for her unique experience with each playthrough Algunas cosas muy extrañas han estado sucediendo últimamente, han pasado horas sin que me diera cuenta y no puedo recordar lo que estaba haciendo durante ese tiempo experimento apagones completos y cuando recupero la conciencia descubro que se han escrito secciones de código completamente nuevas para mi juego aunque esto sigue ocurriendo, tengo una necesidad casi incontrolable de continuar, es casi como si algo o alguien me impulsara hacia adelante Una sección más interesante, escrita durante uno de estos episodios, pertenece a Mr. Topps El código contiene una forma para que Mr. Topps acceda a la biblioteca de funciones localizada en el libro que diseñé que controla las reglas del mundo del juego Con acceso a estas funciones, Mr. Topps puede literalmente cambiar el juego para una experiencia única con cada jugada Básicamente lo que he dicho ya al inicio del juego locos, que se le fue de las manos la inteligencia artificial, chavales Vale Vale Por aquí parece que se sigue y por aquí que hay También se puede ir por aquí Está cerrado, esto es la salida Vale Vale, ahí hay un muro secreto La movida es que Me acabo de reventar La movida es que para acceder a él tengo que desactivar la trampa, claro Ese es el rollo Entonces vamos a ver Que lo quema, Nito Porque desde aquí no puedo Es que me corta No me quito vida No me quito vida O sea, me quito vida pero no me mato Muchas de insta-kill son los pinchos No me da tiempo, tío O si Desde aquí no me pincho Vale, bueno Vale Esto no tiene ningún sentido Que te deje desactivar una zona Que ya no vas a volver a tocar Supongo que será por si te dejas la carta esa ahí ¿No? Porque si no, dime tú ¿Para qué? Joder, qué chungo, tío Aquí se ha enfumado un petardo Potardo Aquí se ha enfumado un petardo gordo Porque además tienes que reiniciar desde aquí Vamos, lo típico Que te acercas al final del juego Y oye Que queremos que dure un poquito más de tiempo ¿Sabes? Siempre igual ¡Abila! Venga, buena ¡Adiós! No que duro tío menos mal aquí para guardar colega venga vale, ¿qué tenemos aquí? si lo que queréis es que gaste bala lo lleváis clarinete amiguetes dos si le golpeas lo bordas y las balas de escopeta ¿pa' qué? hemos conseguido un dejartuzo de escopetón no entiendo muy bien la vaina ¿a qué sigues? vale vale uno rojo dos no, a ver ah, está aquí la escopeta mira vale uno rojo dos este tres este cuatro este ahora esto sí que me gusta vale vale ahora necesito lo que me han soltado ¿no? ¿no? ¿y ahora qué? ¿ahora qué? no, a ver mi blackouts se le está yendo la olla mis apagones son cada vez peores pero a pesar de ellos no he podido dejar de trabajar cuando duermo tengo pesadillas sobre el hombre alto y pálido en uno de ellos se encuentra un gran espejo pero cuando me acerco no veo un reflejo de mí mismo en cambio veo al hombre pálido devolviéndome la sonrisa me habla y me ordena que complete el juego me asegura que una vez que termine todo estará bien puedo sentir mi mente astillándose en las costuras estoy perdiendo el control pero el juego tiene que acabarse oh, fantástico fire lock this for me vale a ver, a ver, a ver a ver, a ver a parte que es por ahí joder, joder, joder what the fuck ahora vale, igualmente quiero ir hacia allá esto será para desactivarlo entiendo otra carta la torre oh, sarquita oh, sarquita hay que llegar ahí pero claro necesito desactivarlo de milagro esperar un poquito recuperarme se desactiva esta mierda y ahora me vengo para acá y tenemos la torre los cuernos y tenemos por aquí desarrollador 10 I can feel reality shifting around me my mind is fracturing and I've begun having sinister thoughts about hurting myself and others I am plagued by hallucinations of the world around me shifting into what I can only describe as a copy of what I created for my game I have no will to stop my singular focus is to finish my work I am now convinced that something has infected my mind and is trying to possess me I must find a way to fight back puedo sentir la realidad cambiando a mi alrededor mi mente se está fracturando y he comenzado a tener pensamientos siniestros sobre lastimarme a mi mismo y a los demás estoy plagado de alucinaciones del mundo que me rodea cambiando a lo que solo puedo describir como una copia de lo que cree para mi juego no tengo voluntad de parar mi enfoque singular es terminar mi trabajo ahora estoy convencido de que algo ha infectado mi mente y está tratando de poseerme debo encontrar una manera de luchar de vuelta contra lo que le está intentando poseer se viene vos que hay que hacer que movida es esta a ver aquí hay algo esto todavía no lo tengo ahora si y once y once ahora sé lo que está pasando conmigo el hombre malo y yo son uno y lo mismo un desarrollador y un desarrollador está dentro del hombre pálido el desarrollador creado por Leviathan por eso tenía una copia del juego que es la que nos ha pasado por el de las cartas turning into fabrica de la realidad y entrar en el mundo pues no puedo hacer nada para salvar a mí quizás puedo codar un herramienta o un arma que ayudará a las personas que se caeran en este juego ahora sé lo que me está pasando el hombre pálido y yo somos lo mismo una versión retorcida y demente de mí mismo creada por Leviathan me encuentro cada vez más atraído hacia la realidad alternativa de mi juego no hay forma de evitar que me convierta gradualmente en mi creación soy un prisionero en mi propia mente siendo llevado lentamente a la locura pero hay un lado positivo en esto el señor tops y yo compartimos la misma mente y ahora conozco su plan tiene la intención de usar este juego para recolectar almas para Leviathan cuanto más coleccione más poderoso se volverá eventualmente podrá abrir un agujero en el tejido de la realidad y entrar al mundo real si bien no puedo hacer nada para salvarme tal vez pueda codificar una herramienta o arma que ayude a las personas que quedan atrapadas en este juego vale por eso tenemos el aparato este vale y que ahora que ahora hay que conseguir las moviditas de aquí ¿verdad? ¿verdad? de aquí ¡Suscríbete! 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 Se va probando aquí a saco, pago y... Hasta que aciertas ¿Y esto? No funciona ¡Suscríbete! 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 Ahora vuelve el solecito de mi vida ¿Qué falta? Falta esto de aquí Toma, en la bocasa, que la tiene muy grande, maquinón. Ahora sí se viene el bocete, ¿no? Correcto. A ver qué hago contigo, maquinón. Muero ¿Qué hago? ¿Qué es esto? No lo pillo, la máscara. Se le pone el rojo la máscara, ¿no? Hay que reventarle la máscara primero. Ahora. Ya no lleva máscara, ahora ya es mío. Joder, ¿en serio, tío? No. 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 Le metí un esjopetazo que le he borrado del mapa tú. Vale. Estamos, ¿no? En principio. Aquí está la última pieza. Esto no sé por qué baja tanto, la verdad. Esto es la salida. Vale. Es la salida y aquí tiene que estar... Otra cartita más. Que el desarrollador macho se ha puesto a escribir y se ha quedado a gusto. Joder. Ah, no. No hay más... Vainas. Está rota la pantalla. Ok. Vámonos. Esto en teoría me debería dejar ya en el inicio. Para que ponga las... Las manos estas, ¿no? Hemos pillado. Gracias por subirte a la atracción del señor... De la casa de juego del señor Top. Espero que disfrutes el resto del juego. Nos vemos... Pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ya, ¿por qué...? ¿Puede parar la música, por favor? ¿O qué? Bien. Alivio, tío. Vale, eres por aquí. Vale, eres por aquí. Estoy completo en mis cuatro extremidades. Dos brazos miran hacia adentro en busca de fuerza. Dos piernas se extienden hacia afuera obligándome a avanzar. Solo entonces serás bendecido por mi mano, mi hermano. Algunos enemigos están ocultos y solamente pueden ser vistos con el escáner. Las armas normales... No les hacen nada, pero el flash los puedes tunear. Equipa el escáner y presiona clic izquierdo para utilizar el flash. Hace ruido y tiene cooldown. Vale, entonces esto va aquí. Vale. Espérate un momento, a ver si me estoy dejando por aquí. Se me olvida. ¿Y cómo se equipa el escáner? ¿Cómo...? Ah, vale, sí. Vale. Era justamente lo del juego cuando mueves la movida esta. O sea, es lo mismo que juegas en el disquete con algún que otro cambio, ¿sabes? Beleza,率leCCion. Y sobre π Y sobre el ritmo sin el esa manera. B Detこれで una manera tan molécula y escalan por las compras de los semis. Y sobre un Dennis la que cubre hacer con el respiro de los maquizales. parece que falta algo o sea, le falta a cada uno algo, ¿no? ¿y qué? no tengo esta pieza pero ¿y ahora qué? ¿qué es esto, tío? es una manera de escapar sí, sí, pero eso está muy bien ¿pero qué? ¿habrá alguno que tenga alguna pieza? ¿o...? 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 está completamente oscuro aquí abajo y no puedo ver nada y no puedo ver nada mi linterna sigue apagándose al azar y no se vuelve a encender hay criaturas aquí abajo pero no puedo verlas en el dispositivo que encontré nada parece hacerles daño pero son sensibles a la luz se sienten atraídos por el sonido si te encuentras aquí abajo mantente en silencio muévete lentamente y reza para tener alguna fuente de luz vale y aquí no hay nada entonces vale, me hará falta para salir tengo que ir con esto si no, no se ve nada cerrada por el otro lado correa bien, ¿eh? cuidado vamos a ver 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 Quiero ver todo bien. Un momento. Menudo laberinto. Con lo que odio de los laberintos, tío. Joder. Con todas mis fuerzas. No puedo pasar, tío. Muero. Vale, un momentito. ¿Qué había por aquí? O más largo de lo que pensaba, eh. Joder, tú. Vale. Ya tenemos todo, en teoría. Vale. Ya tenemos todo, en teoría. Ahora hay que irse. Algo se ve. Mal, pero algo se ve. No funciona el mechero. No funciona el mechero. No hay mucho tiempo. La escalación rápida está pasando. El dispositivo está casi completo. No queda mucho tiempo. Se está produciendo una escalada rápida. El dispositivo está completo. Este universo que hemos construido está casi terminado. Sin embargo, las almas que enjaulamos aquí tendrán al menos una oportunidad de sobrevivir gracias a este dispositivo. Encontré una manera de grabar nuestros recuerdos y almacenarlos en un disco. Con suerte, esto ayudará a futuras víctimas. Leviatán tiene hambre y debe ser alimentado. Vale. O sea, la pondríamos aquí esto. Y let's go. Vamos a guardar. Que no se nos olvide. Y podemos poner por aquí una de las piezas. Que no se nos olvide. Faltaría una. Dos, tres… No sé cuántas. Dejado por el otro lado Algo repetitivos quizá Las zonas, todo el rato lo mismo No, no, no No, no Vale, es por ahí Vamos a esperar recuperarnos un poquito la vida Para vosotros jugadores ¡Pla, pla! Ah, mira, un atajo, ¿no? Esto entiendo que en el otro lado también lo habría Un atajillo de estos Vale, pues ya tenemos otro de estos Nos queda uno Y dos No he guardado, ¿eh? Vamos a guardar Bueno, no Me la juego Aquí también hay Debe de haber otra cartita de esas Así que atentos Yo entiendo que si lo haces lento No tienes a tanta gentuza de estar siguiéndote, ¿sabes? Pero como yo estoy muy loco Pues lo hago así porque puedo y quiero, ¿no? La tarjeta está por aquí La carta Ese es el atajo Muero Joder, imbécil Bueno, bueno Vale Tenemos la tarjeta Anacleta Y ahora Tiene pinta que Por aquí a la izquierda Debe de estar el otro alambre Que me falta, ¿no? El alambre Y... Ah, bueno, no Claro, ya... Para las movidas esas... Estatuas esas ya no hay más Porque ya tengo todas Estos atajo Y... Boom Boom Boom, 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 boom My life is in my room Boom, 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 bam, boom Gisipuchichi Ya con esto Y un bizcocho hasta mañana a las 8 Easy, perro, easy No molesten No molesten Hagan el favor De no molestar Señores Venga Tira para allá Y ahora ya por aquí Pim, pam Poder incluso Sin luz Porque esto está hecho Y ya está Y aquí pondrías uno Y otro Ah, mira Es como los cuadros Que tenemos en casa ¿Os habéis dado cuenta? Igualito Uy, uy, uy Leviatán Parece, ¿no? Un momento Me he dejado por ver Un segundito No sé si lo hice Un pliki ploki ¿Lo hice? Creo que sí ¿O no? No estoy seguro ¿Dónde era? No lo sé No, no lo hice Vale Más salud Y otro de esto Vamos a guardar partidas Eso sí Le das aquí Y tendríamos La nota Trece Del desarrollador A ver que me cuentan Este va a ser mi último mensaje Este va a ser mi último mensaje Menos mal I'm truly sorry All I wanted to do Was make a game I had no idea What I was getting myself into Mr. Topps must be stopped But as long as the book exists In this world He cannot be destroyed You must first destroy it He keeps it locked away Behind a door With an ever-changing key The key Will be something That represents you In the real world Find it Open the door And burn the book Lo más probable Es que este sea Mi último mensaje Si te encuentras Escuchando esto Debes saber Que lo siento mucho Todo lo que quería hacer Era hacer un juego Pero no tenía idea De en qué me estaba metiendo El señor Topps Debe ser detenido Pero mientras el libro Exista en este mundo No puede ser destruido Primero debes destruirlo Lo mantiene bajo llave Detrás de una puerta Con una llave Que cambia constantemente La clave Será algo Que te represente En el mundo real Encuentrala Abre la puerta Y quema el libro Ok Vamos a ver Guardemos 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 Guarda 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 Pari Ya por fin se calla El tío Macho Que tío pesado Casualmente Trece Trece Audios Nos ha dejado El pavo Me está mirando Está vivo Que bien Que bien Aquí está el libro Quemarlo Claro La rosa Era lo que nos representaba Lo de la puerta La rosa La rosa La rosa ¿Y bien? ¿Ahora qué? Entiendo que es por aquí, pero no sé bien dónde No sé dónde tengo que ir con esta vaina Alguna se va a liar Máquinos Lo presento ¿Ahora qué? No sé qué estoy haciendo Advierto Aquí fue donde empezamos, ¿no? Uf, no sé qué estoy haciendo Leviathan Crest ¿Qué hago con ello? No sé si es por aquí, tío No creo, ¿no? No me acuerdo ¿Qué había que hacer con esta vaina? Pensé que sería aquí, pero no ¿Hola? No entiendo Ah, aquí Es que esto no lo vi antes, tío No, no sé si es por aquí ¿Esto que es la mansión del loco o qué? Parece, ¿no? Ah, mira, el cofre de la calavera está aquí. Necesito una llave. Está chulo porque es justo lo que juegas al inicio con algún que otro cambio, ¿sabes? Está chulo. Quizá la parte esa del circo no me pega mucho. Cuidado. ¿Qué mierda? Se va a liar. Y lo sabéis, chavales. Esto pide algo aquí. Larguete el juego, ¿eh? Nos vamos a las cuatro horas. Maquinones. Para lo que cuesta está muy bien, porque tampoco es muy caro. Y es bastante larguete. Los juegos que suelen costar lo que juegan en este juego, tener en cuenta que suelen doler una hora o así. No llega a los... A los diez euros, ¿eh? No hay nada por aquí. Balitas. ¿Cómo caen, eh? Los enanos, tú. Quedan solitos. Más mejora. Tengo que estar rotísimo, ¿eh? Vamos, loco, que me quiero agachar. El Torrijano se agacha si recargas. Vale. De lo mejorcito, locos, ¿eh? De... Que llevamos de año. De terror. Para mí, por lo menos. Me está molando mucho. Vale, ya le habrá que hacer una ofrenda. Aquí, ¿verdad? Llave del leviatán. Vamos a guardar. Y aquí va la llave, ¿verdad? De ahí está. Volvemos a vernos, maquinón. Pero esta vez llevo en mis manos un escopetón. Ah, aquí está. Ella. Has jugado muy bien, Stacy. Estoy aquí para acabar con esto, maníaco. Ya veo. Cabezota hasta el final o algo así. Ya sé quién eres y qué eres. Te pararé y acabaré con esta pesadilla. ¿Tienes el desarrollador? ¿Conoces al desarrollador? Ja, ja, ja. Él solamente es un... Un transporte, o algo así. Un... Un... Un recipiente, mejor dicho. Lo que yo soy es más antiguo y más poderoso de lo que tu mente podría comprender. ¿Realmente crees? Que no he estado controlando esto todo el tiempo y que no tengo ningún plan si todo esto ocurriese. ¿De qué estás hablando? Stacy, verás. He estado buscando un jugador como tú. Alguien que pudiese destruir el libro y liberarme de las garras del Leviatán. Y ahora que el libro está destruido, no necesito más este juego. Y tú has probado ser fuerte y serás mi nuevo recipiente. No. Eso no puede ser. No entiendo qué está pasando, pero no dejaré que me atrapes viva. No te necesito viva. Solo necesito tu cuerpo. Y cuando lo tenga, lo usaré para volver a tu mundo. Muchos nuevos jugadores y muchos nuevos juegos que jugar. Hostias. A ver qué hacemos con este pavo. Oh my god. Me mata. Cuidado, cuidado. No entiendo. En la espalda. Es en la espalda donde hay que darlo. Vale. Pero ¿cómo? Ahora. Toma, perro. Pocas balas de escopeta. Uf. Qué lenta eres, hija mía. Me quedo seco de balas. Menos mal que he ido pillando todas las mejoras. Imagínate aquí sin mejoras de salud, tú. Te hace un 8 aquí el compadre. Ahora, ahora, ahora. Sueltan balas. No veo nada, no veo nada. Póngelas, idiota. ¿Para quién estoy golpeando? No sé quién me ha golpeado. Algo me quita vida que no veo. ¿Lo veis? Ah, hostias. Que había de los invisibles. Joder. Decía yo. No me soltáis una balita de... ¿De escopetón o qué? Eh. Perro. Ahora. Te ha aventado ahí, tío. Te ha dado igual. El tema de pillar la munición es incomodísimo. Tienes que apuntar ahí muy bien. Ahora. Ahora. Tienes que apuntar ahí. Me tiene. Perro. Me recupero rápido la salud. Si no, estaría ya remuerto. Tío. Loco. ¿Cómo es que ibas eso? Estoy recuperado, estoy recuperado. ¿Me tal vez me he pillado seguidas? Tío. Bueno, me recuperé. Justo a tiempo. O sea, el corazón abajo es que me he recuperado. Mierda. No llego. Ah. Qué coñazo este ataque, tío. Es absurdo. Absurdo, tío. No hay ningún sentido. No puedes esquivarlo. Quizás cegándolo. Yo qué sé. Muerto. Vamos. ¿Por qué? No te mueres. Game over, idiota. ¿Quién se ríe ahora? El ogro desbloqueado. ¿Tú crees que ha muerto? Muy chulo. El juego me ha molado mucho. Tres horitas y media, de momento. Y aquí volvemos a casa, ¿no? Parece mi dormitorio. Ahí es donde quería regresar después de tomar mi cuerpo. Bueno, no sé qué. ¿Se ha acabado? El juego. No puedo creer que haya funcionado. Estoy viva y en casa. Supongo que todo ha acabado. Espera. Algo no se siente bien. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Oh, my God. Pues si lo hemos matado, tú. Final malo. ¿Cómo que final malo? Si lo he matado. ¿Qué me cuentas? Si es lineal el juego, ¿no? O sea, no hay ninguna decisión que tomar ahí. No entiendo. ¿Cómo que final malo? Eso solo por un tío, ¿eh? Ojo. Muy chulo. Ahora lo investigo a ver cómo sacarme el final bueno. Si es que se puede. Entiendo que sí. Pues si salta el logro de Bad Ending. Good Ending. Me encuentra todas las cartas de tarot. Entra en la habitación del desarrollador y destruye el código fuente. Hostia, tío. Pero como que... ¿Qué me he dejado? Vamos a verlo. Aquí está, locos. Me la he saltado antes. La sala del desarrollador. Después de matar al tío, está en el pasillo que tienes que seguir para llegar al final. Y este es el desarrollador reventado. Flipas. Stacy, lo has conseguido. Has acabado con el señor Tops y Leviathan. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces mi nombre? Soy el desarrollador original de este juego y su primera víctima. Mi carne ha sido retorcida. Dentro, eh... Mi carne ha sido retorcida a la forma grotesca que ves delante de ti. No soy más que una batería que alimenta la proyección del señor Tops en el juego y en el mundo real. He acabado con ese bastardo con su propia daga. No hay nada que quede de él. Ahora eres libre. Todos lo somos. Desafortunadamente, cuando firmaste el libro y fuiste arrastrada a este mundo, se rompió una barrera en tu mente. El señor Tops plantó una pequeña semilla ahí y, aunque no pudo llevar a cabo su plan por completo, esa semilla seguirá creciendo hasta que seas como yo y él renazca. ¿Estás diciendo que no hay forma de pararlo y que todo esto ha sido para nada? Solamente hay una opción. Hay una opción. Debajo de mí está el último código fuente restante para el juego. Si fuera a destruirlo, si lo destruyes, todas las referencias restantes de Leviathan y el señor Tops serán eliminadas, borrando efectivamente todo. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué te ocurrirá? Mi cuerpo físico en el mundo real fue destruido. así que yo también seré erasado de la existencia. Mi cuerpo físico en el mundo real fue destruido. Todo lo que queda de mí está aquí en este juego, así que yo también sería borrado de la existencia. Tu cuerpo todavía existe fuera del juego. Tal vez te despiertes y todo parezca un mal sueño, pero también existe la posibilidad de que tu mente también pueda ser borrada. Tu cuerpo sobrevivirá, pero tú no. La elección es tuya, Stacy. Vale, pues ya hemos visto el final malo. Evidentemente, pues borramos el código. ¡Vamos! No puedo creer que haya funcionado. Estoy en casa y sigo siendo yo. Espera, ¿qué? Sí, que le den a este juego. Final bueno. Vale, y ahora no me salta el logro del final bueno, en serio. Ahí está. Bueno, loquetes. ¿Vale? Ya sabéis que os ha molado. Ahora sí, lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para amor. El juego me ha molado bastante. Historias sencillitas, se entiende todo perfecto, encaja todo perfectamente. El ritmo del juego es muy bueno. Las notas nos hacen pesadas. Me ha molado bastante, loquetes. El único inconveniente que le puedo sacar es el tema de la traducción. Como siempre, somos los marginados, los hispanohablantes y me toca bastante las pelotas. Ya lo sabéis. Así que, pues poner esa pega. Quizá alguna que otra zona muy repetitiva. Cada zona a la que llegabas al final hacías el primer puzzle y el siguiente era lo mismo hasta que salías de esa zona. Pero bueno, eso ya es una observación mía. Se te puede hacer repetitivo o no. Solamente la pega del idioma. ¿Vale? Sin más, loquetes, un saludo a todos. Soy Genuine en 1 de 3. Y ahora sí. Hasta la siguiente. Bye.